¿Qué tal, Gabi? ¿Cómo te vas? Estoy justo parado debajo de la tradicional bola de boliche, la bola espejada. Yo ya te veo bailando con pantalón blanco, saco blanco al estilo fiebre de sábado por la noche, te digo. Imaginás mal, pero por lo pronto estoy en el medio de la pista. No se encendieron las luces, no tenemos música, pero a partir del próximo sábado va a haber algunos cambios. Y porque estoy acá, estoy en un tradicional salón de fiestas de la localidad de Ibarlucea, estoy parado en algo que vuelve a existir a partir del sábado. Hoy salió un nuevo decreto de la provincia, ustedes saben que los salones de fiestas estaban habilitados desde hace un mes atrás más o menos, que hace una semana habían habilitado los boliches, pero había algunas cosas que no les cerraban, ni a los salones de fiestas, ni a los propietarios de los boliches que tenían que ver con el aforo interno, que tenían que ver con la esencia de estos lugares, que es el baile. Y lo que vuelve fundamentalmente el sábado es el baile. Yo diría, si tuviera que titular mañana en el diario de la noticia, volvemos a bailar en los boliches y en los salones de fiestas, porque esa es la gran noticia, indudablemente. En este salón de fiestas, donde estoy parado, en todo este sector había mesas, porque estaba bloqueada, no podía existir una pista de baile, y ahora recuperamos este espacio, la posibilidad de bailar. Y no ya en burbujas, como se había planteado, que vos bailes en tu mesa, sino volver a reunirnos debajo de la bocha espejada, de todo. Vení, sumate, Iván. Vamos a hacerlo acá, ya que estamos en la pista, que es lo que verdaderamente vuelve. Iván Jairiluc, de la Cámara de Salones de Eventos, Boliches y Afines, qué alegría, hablo con todos los bolicheros, y tanta espera vuelven un poco a recuperar su esencia. Sí, Maxi, como bien decís, un trabajo enorme de las tres asociaciones que durante 18 meses peleamos por esta instancia, no solo la del baile, sino la habilitación propia de nuestros rubros, tanto salones de eventos, salones de eventos infantiles, y IDEAR, que es la Cámara de Discoteca de la provincia, que las tres asociaciones estuvimos, bueno, batallando a capa de espada, con los políticos, con todas las resoluciones y demás, y protocolos para poder llegar a hoy esta instancia y poder disfrutar de esto que nos llevó muchísimo tiempo. Contame cuáles son los cambios principales de esto que resolvió la provincia hoy, del decreto. Yo hacía mención a algo que no es menor, que es el baile, se vuelve a bailar, que es algo que estaba absolutamente vedado y prohibido. Sí, correcto. Lo que se logró en el día de hoy, el nuevo decreto, que es una modificación al artículo 9 del decreto anterior, que salió el viernes pasado, hoy nos permite el aforo del 50% interno, en tanto los espacios cerrados, en discotecas y salones de eventos, y el aforo afuera, que es el 70% en lo que es exterior. Bien. En respecto de los horarios establecidos, ¿en dónde estamos parados en este momento? Bueno, el decreto es claro, autoriza que se desarrollen actividades relacionadas con el baile de 20 a 3 de la mañana. Esos son los horarios que van a regir por el momento y son los que claramente vamos a llevar adelante. Todos los eventos que teníamos reprogramados empezamos a trabajar con esa agenda desde mañana mismo. Sí, porque, bueno, decíamos lo del baile, los aforos, porque quienes podían tener al aire libre son muy pocos los boliches en Rosario, creo que son puntualmente dos, y al mismo tiempo está prohibido poner música afuera. Es como que esto corrige un poco esa cuestión. Sí, sí, viene a despejar el gris que nosotros teníamos al momento de leer el decreto, nos encontramos con que la posibilidad de hacerlo afuera se contraponía con una resolución municipal que no permite la música en exterior, y al mismo tiempo no todos los espacios disponen de parque, tanto en salones como en discotecas, con lo cual era una clara discriminación a la mayoría de los colegas que necesitaban poder bailar, tal cual como lo autorizaron en Nación, que permitía el 50% de afuero interno. Claro. Bueno, está bien, acá donde estábamos parados nosotros, vos hasta este sábado tenías mesas también, ¿verdad? Es correcto, la pista había que bloquearla, era parte del protocolo que teníamos que cumplir los salones, bloquear la pista con mesas para que no se desarrolle el baile de ninguna manera, ni en la mesa, ni en la pista propiamente dicha. La instancia del baile burbuja, que fue lo que presentamos y es una herramienta que a futuro nos puede llegar a servir, hoy ya no, hoy no se habla más de burbuja, sino que hacen hincapié en que reciban al menos una dosis de la vacuna para poder ingresar a los locales. Eso te iba a preguntar, ¿va a ser, digamos, necesario estar vacunado para poder ingresar a un boliche o a un salón de fiesta en donde vamos a poder bailar e interactuar? Sí, sí, después entiendo que posteriormente a esto que acaba de salir, las autoridades nos dirán cómo manejarnos respecto de la solicitud para con los invitados o para los ingresos en caso de discotecas. Entendemos que sí, que van por el lado de la vacunación, con la aplicación de al menos una dosis, pero nos falta que nos formalicen cómo haríamos el control de ingresos. Bueno, además se viene la mejor época, ¿no? Porque lo de adentro está bueno, pero también sumar afuera. Si querés vamos caminando, Esteban, y vamos a mostrar, Gaby, otra parte de lo importante porque se viene el verano y está la posibilidad de lograr más capacidad en el espacio exterior que este salón, por ejemplo, lo tiene y está muy lindo. Sí, te escucho, Gaby. Una cuestión que surge, el 50% de aforo obviamente implica que van a poder ingresar menos personas y por lo tanto los costos cambian radicalmente a pesar de que ellos van a tener que seguir brindando los mismos servicios, es decir, luz, agua y todo lo que ofrecen habitualmente. ¿A cuánto se va a ir la entrada a un boliche? En términos generales, si se puede establecer un parámetro. ¿Y cómo se va a trabajar en materia de reservas? Porque entendemos que van a tener que llegar con reservas previamente, considerando que uno, si no, se va a encontrar en la puerta con que le van a decir en un determinado momento ya no podés entrar. Claro, la verdad que está bueno lo que preguntás porque estamos bastante desactualizados. ¿Cuánto está por hoy una entrada al boliche? Es algo que no sabemos porque con la inflación que hay en el país hace dos años que no estabilita, ¿cuánto podría salir? Lo que plantea Gaby en estudio es con aforo reducido si la entrada va a ser más cara, si se puede ya hablar de algunos precios, ¿van a poder cobrar entrada? ¿Va a seguir habiendo reservas en los boliches? Acá está un poco más claro el panorama en lo que es salones de fiestas, pero yendo puntualmente al tema de boliches, por lo que pudiste hablar con los empresarios de Rosario. Sí, yo entiendo que ellos empezarán ahora a programar cómo serán los ingresos, cómo serán los aforos y los precios. Realmente desconocemos lo que es en cuanto a discotecas. En lo que respecta a salones sí podemos decir que debemos muchísimos eventos del año pasado a precios de 2019, con lo cual para nosotros es un empezar, pero es un empezar muy difícil. Hay que ir cuesta arriba porque tenemos precios muy desactualizados. Los eventos nuevos son a posteriori y hoy tenemos que hacer frente a los eventos que teníamos postergados. Con lo cual arrancamos con una agenda compleja, con muchas devoluciones de eventos que no se pudieron realizar y con un panorama duro desde lo económico porque son 18 meses que estuvimos esperando para trabajar y fue durísimo sostener estructuras con todos los gastos empleados. Eso pensaba, lo recorremos a todo este salón vacío, lo grande que es el precios. Son estructuras difíciles de mantener tanto tiempo sin trabajar, evidentemente si no hubiera habido alguna ayuda se hubiera hecho imposible directamente y aún así fue difícil. Sí, claramente, nosotros fuimos muy agradecidos y seguimos siéndolo con el Ministerio de Producción de la provincia que trajo una asistencia a la mayoría de los espacios, algunos no han podido calificar, pero la mayoría han recibido la asistencia hasta octubre. Entendemos que va a ser así, fue de vital importancia para sostener puestos de trabajo, para sostener estructuras, porque nosotros teníamos más de 7.000 contratos pendientes, incluso hoy, graduaciones, casamientos, cumples de 15, son eventos que ya fueron abonados, algunos en su mayoría, otros en un porcentaje, y hoy tienen la necesidad imperiosa de poder realizarse. Bien. Bueno, gracias, Iván. O sea que entrada pueden volver a cobrar, digamos, en este esquema, los boliches, ¿eso queda habilitado? Sí, sí, absolutamente. Estimo que ya mismo pondrán primera, para empezar a habilitar sus espacios, ponerlos todos en condiciones, son estructuras grandes, con lo cual hay que ponerse desde ya a trabajar para eso. Pero sí, seguramente se cobrarán entradas, habrá barra y demás, como estuvimos siempre acostumbrados a hacerlo. Bueno, muchas gracias, Iván. No, gracias a ustedes. Gabi, mira, con respecto a los precios, me voy acá con este fondo del Parque Hermoso, que se viene etapa de eventos al aire libre. Entonces, precios de entrada de boliche, no sé, pero yo algunos precios tengo en mente, porque también soy cliente, por ejemplo, precio boliche de un trago, de un vaso de Fernet, trago largo, por ejemplo, 500 pesos, el vasito. Bien. Una copa de jean, que es otro, a lo mejor otro trago característico, 600, 700 pesos, son salados. Insisto, esto es precio boliche. Uno va a un bar de pichincha, consigue estos tragos por la mitad de precio. Pero bueno, se entiende que es bar y se entiende que los boliches siempre cobraban los tragos un poco más caros. Esta es un poco la referencia, digamos, de lo que puedo encontrar en un bar, el doble es lo que te sale un trago en un boliche. Ahora, en cuanto al precio de entradas, la verdad que es incierto hasta el momento, porque no se podía cobrar entrada, ahora se podrá empezar a cobrar entrada y se podrá volver a bailar. Y sobre todo esta cuestión de interactuar con otras personas, que es lo que habíamos perdido. Uno podía ir a un bar, estar con personas desconocidas, pero no interactuar porque no te podías parar de tu mesa, mucho menos bailar. Bueno, ahora regresas a posibilidad de interactuar con una persona que no forma parte de tu burbuja. Sí, sin duda el servicio que ofrecen es totalmente diferente al que puede ofrecer un bar o un salón de fiestas. Es otra cosa. Ahora, si pensamos en términos de costos, mira, yo pensaba en los bolicheros, DJ, luces, limpieza, acondicionamiento del lugar, eso ya obviamente se ha incrementado un montón y me imagino que se trasladará a la entrada. Y por otra parte, hay un tema que no dejaste o no señalaste, que si uno bebe alcohol ahora, a dos años de la última vez que fuimos a un boliche, se suma el tema de poder regresar en un vehículo habilitado, es decir, el servicio de taxi o alguien que no consuma alcohol, porque lo cierto es que va a haber muchísimos controles, imaginamos, aquí en la zona de boliche. Con lo cual, todo un presupuesto boliche. Lo que te sale salir, yo creo que perdimos dimensión de lo que sale una noche de boliche, si vas a comer, si después te tomas un trago, si tenés que pagar el taxi de ida y de vuelta, todo, viste ahí, qué sé yo, uno se puede adaptar, no se puede, se tiene que adaptar a lo que puede tener en el bolsillo, pero la verdad que el presupuesto de una noche va a ser, bueno, y de hecho seguirán adaptando también, habrá que ver eso también, qué se puede cobrar, qué se puede pagar, bueno, tendremos que ir reaprendiendo todas estas cuestiones, entre ellas también, lo que valen las cosas de la nocturnidad que estuvo vedada durante todo este tiempo de pandemia.